a una de la mañana, pero bueno, yo les expliqué a la gente que no es, digamos, un acuerdo municipal, sino esto desde allá arriba, donde ahí sí, nosotros estamos esperando las órdenes para poder llevar a cabo esta distribución, pero sí, la gente está agradecido precisamente porque en otros años no se ha recibido la cantidad de fertilizante que esta semana se va a hacer entrega, pues gracias al gobierno, verdad, por el apoyo que desde campaña, pues lo hizo ver eso y que hoy es una realidad, creo que los únicos municipios que aún no se han entregado San Miguel Chicag y Cubulco, pero mañana se va a empezar San Miguel Chicag y desde ya, pues también agradecer a los medios de comunicación, quienes también ya tienen la mayor información, invitarlos para el día de mañana para poder presenciar la entrega simbólica y ya entrega general del fertilizante en el municipio de San Miguel Chicag, que quienes también están dirigiendo la Junta de Transparencia Local. Bueno, así que mañana inicia el trabajo, usted decía dos mil personas prácticamente las que se van a estar entregando, esto significa que se va a tener que trabajar en horas de la noche. Sí, sí, precisamente los beneficiarios estamos hablando de cinco mil setecientos cincuenta, que eso sería la cantidad, a cinco mil ochocientos era lo que nos habían dado, pero como que en el camino pues se quedaron algunos, ¿verdad? Pero si en su mayoría van a recibir fertilizante, eso indica que cinco mil ochocientos se divide en tres días, ¿verdad? Es un trabajo fuerte de quienes dirigen, ¿verdad? Y no así la municipalidad, ya estoy viendo cómo ahí ahí sí por lo menos poner a personal que apoyen para poder agilizarlo más rápido y pedir el apoyo a las autoridades también, a la policía, a otras instituciones que hay en un sitio para que también haya orden ese día, para que también pues la entrega se haga con toda la legalidad necesaria y que también la gente puede llevar su fertilizante y ahí sí a utilizarlo en su un sitio.